¡Guardínez! Bueno, el saboní que te cuento me quedé loco el otro día porque me dice, ¿a dónde consigues tú eso? No, eso lo compré yo por allá, el otro día y yo... y ¿sabes lo que hizo él? Compró tacitas de sopa de diferentes colores y me dice, claro, cada mina de esas me costaba yo no sé cuánto y cada taza de sopa me costó 35 bolívares, lo chido, ¿eh? Y para lo perfecto era lo mismo Compró azul, compró roja, compró amarilla Le dije, le echamos el deporte haciendo el trabajo que nosotros hacemos porque él se la pasa asomado para ella ¡Ajá! Ahora tiene la nueva... Y ahí veníamos entrando y le dice, oye, al fin de ver está activando otra vez su grupo, ¿no? porque tenía poquita gente y está activando otra vez su grupo, ahora está full de gente también porque está haciendo cosas diferentes porque está haciendo cosas divertidas cosas expulsiones Vamos a ver, Chiqui Tú me vas a correr de lado hasta allá después de frente hasta el verde de espalda y de lado hasta el verde ¿Entendiste? Vamos a ver si me entendí Vamos, corre de lado, ¿ya? De frente De espalda De lado De lado De lado Dale, conseguido, rápido Rápido, rápido, vamos De lado De lado De lado De lado Claro que sí Claro que sí Vamos ¿Bien? Muy bien, un aplauso para él A ver A ver Vamos a terminar con la cadera Vengan acá Eh... Llegando 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 Esto es un ejercicio fácil Bien Vamos a empezar Siguiente Es fácil Esto es para los niños Para los chiquititos Venganse para acá Ivana Aún Andrés Marinho Andrés Gutiérrez Eso es Más bien Que saluda De cualquier orden De que se la llevan adelante Este es otro tipo de ejercicio Acción, inacción Bien Vamos Bien A ver si está lleno Te las mías Te las mías ¿Dónde estás? Ya, dale, dale Aquí vamos, lo tenemos Pausa Seguimos Seguimos A ver Eh... Revegan Revegan Seguimos 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 En la playa de Puerto Rico ¿Qué? Vamos A ver Vamos A ver Vamos A ver Vamos A ver Ahora se estirin moviendo la liga, moviendo el balón hacia el lado. Ya, le quieran salir, le quieran salir. Eso es. Vamos a ponerse adelante. Vamos, vamos, vamos. Vamos, seguimos. Ahora el ejercicio para acá. Punta del pie, paralelo. Talones en fuera, rodillas en fuera. Espalda recta, igual. Y agarra, ahí, fuerza. Uno, 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 uno. Ven, la voz está dormida. Seguimos por aquí. Ahora sí, gente, se ha saltado el hecho. Voy, voy contigo. ¿Le destruirán la cabeza? Sí. Bueno, se ponen esa. Lo pueden poder tener. Muy bien. Seguimos con el trabajo de atrás. ¿Está bien? Martean. Martean. Vamos. En suspensión, se van a levantar porque la verdad se ven en medio del tren. Y encima, ¿en dónde tú vas a quedar un 3x? Esta vez que estamos notosos, aquí hay un detalle. No debe haber variación del nivel de la cadera. Debemos tener ahí. Vamos. Ahí. Atrás. Pateo. Atrás. Pateo. Atrás. Pateo. Suspensión de brazos. Suspensión de la crónica. Y trabajamos aquí como una ejecución de bae y él. ¿Bien? Esto lo podemos hacer con dos cinturones. Dos cinturones de galaxia. Agarrados acá. Agarramos de la punta para que tenga donde superarse. Vos tiró, agarró esos mismos cinturones y me da nuevo. Para sujetar. No necesariamente debo tener un 3x profesional. De más, él tiene una ejecución profesional. A ver, seguimos. Vente, José Félix. José Félix, claro. Este trabajo es, tanto para cantar, como para el primer. Toma la pelota, mirá, para el pego. Bien. Entonces, pelota al frente. Fuerza, esquiva de archivo. Recoge. Vamos a meter ahí como si quisieras hacerlo. Y salto. Y seguimos, ¿no? Vamos. Tierra el sacodo. Tierra el sacodo. Este es una pelota de 10 límites, empezada. Bien. Ahí vamos. Muy bien. Seguimos, ejercicio. Vamos, después de ser conocido. También, un ciclo de reto para cantar, como para el primer. Es decir, si nos da muy buen resultado. Solo que a uno, me echamos una guitama de ejercicio. Bien. Vamos. Si lo hacemos por tiempo o por reprensión Normalmente si estás teniendo 5 reprensiones Está nada más Pero voy a ser mejor Se puede hacer de frente pero voy a ser mejor Bien Porque voy a dar relación Bien Seguimos La vuelta es un poco a la mitad Al frente Un dos, atrás Un dos, frente Un dos, atrás Un dos, ok Vamos a ver que tenemos aquí Alicante Es de aquí Uno Uno Solamente hasta el peso Eso es En este movimiento Aparte que en este movimiento Que la indire y los músculos Corregadores Esto me va a dar Con potencia en la pegada Con potencia Cuando llegue A ver Seguimos Julio Un dos, dos, tres Un dos, tres Un dos, tres Este es un saco de resistencia Un saco de velocidad Este trabajo Si no tengo el saco de velocidad Lo puedo hacer con un compañero Sosteniendo Es más Este ejercicio Lo hicimos En la En el campamento Un compañero Sostenía Con mi cinturón Y me hacía una resistencia Ahorita Ahorita lo vamos a hacer Corriendo Corremos Ahorita cuando empezamos a hacer El ejercicio Lo que no Coge en el peso Este saco se puede También lo nuestro Con un caos Amarramos el centro Lo que causa Y lo reen Corremos Vamos Eso pesa 40 libras Tiene 4 sacos De 10 libras Cada uno Tiene 40 libras Ahorita Más de 25 kilos Ahorita Menos 21 Oye Esta es una de las cosas Esta es una de las cosas Podría formar Porque esto es Que cuida la velocidad Y fuerza aquí Puedo hacer Como el cinting alto Puedo hacer Como el cinting técnico Y santiago ¡Eh! 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 Para trabajo de fuerza 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 Lo que puedo hacer Bien Solamente Más atrás Entonces Debermos Y lo que necesito Tener fuerza Encón Este superior Mi inferior Abdomen Recto anterior Piernas Glúteos Y De trabajo Tener Muy bien Entonces Vamos a darle Trabajo Ese circuito Preparados Preparados Todos los Nuestros ejercicios Vamos a hacerlo Para que los Estructores Tomen nota Listos 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 Cuidado 20 segundos Listos ¡Vamos! ¡Vamos, seguido, seguido, seguido! ¡Vamos a ver! 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 ¡Tiempo! ¡Descansa! ¡Bien! Este es el momento que lo deberían hacer todos, ¿no? De acuerdo a que están. La idea ahorita es que todos los dos... ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! A ver... Ahora, los chiquiticos... Los chiquiticos... Vamos a trabajar incluyendo estos técnicos. Incluyendo estos técnicos. Aquí, por lo de lado. De frente, ataca en pizarrillano. Detrás, por lo de lado. Ataca en pizarrillano. ¡Avamos! ¡Sigue! ¡Rombe! 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 Un aplauso para ellos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Abrimos y cerramos! ¡Abrimos y cerramos! ¡Abrimos y cerramos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡¡¡¡PPP! ¡Biyos! Ahora voy aquí, atención. Pausa. Llega la distancia. Para, 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 para. Ya llega el batejo. Aprende la come, seguido, 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 seguido. Y ahí pate, vamos. ¡Rápido! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rápido! 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 No puede ser. No puede ser que yo salgo aquí, al último movimiento, el cuerpo de acomodo para batear. ¡No! No tiene sentido porque pierdo todo el efecto del que ya está en su movimiento. ¡Rápido! Aprende la come, sube para la rodilla. ¡Mate! ¡Rápido! ¡Gracido de ahí, bate! ¡No me acomodo! ¡No me acomodo! ¡Vamos, güey! si se acomoda la camada no se acomoda se acomoda se pasa para acomodarse no puede acomodarse como que no se acaban un pie de aquí está por fuera un pie por fuera vamos aprieta el chome rápido, fuerte el chome bien, quiero que estemos haciendo un buen que subo y luego que caemos a la iglesia y luego que traemos a la iglesia y luego que estemos en el bolso hacia arriba y luego que estemos en el bolso hacia abajo lo puedo hacer como uno parece una señora de 35 años que hace ejercicio en el palito y en el bolso vamos aprieta el chome a este sí rápido, rápido, rápido a este sí a este sí y luego que estemos en el bolso sí, entramos, vamos a ver vamos lo hacemos, es específico y luego de arriba ahí y desde ahí ya ya bien sí, sí hasta ahí, la mano vamos ya ahí, ya ahí, ya ahí, ya ahí, ya ¡Vamos! ¡Ahí es! 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 Siguiente ejercicio para la gala, listos nuevos de todas, pero ahora es más específico, cuando las armas llegan a las dos manos, las dos manos las las quité, fuerzas que las tomen, fuerzas que soplan cuando ganan, ¿OK? ¡César! ¡Ahí es! ¡Por debajo! Vuelvo totalmente hacia adelante, el mejor entrenamiento se llama infección Como se me creen con el entreniento es infección Asi que lo puedo depender de mi mirar, hacia adelanteございます de la dirección. Así, allí está esta tensión. Entonces voy a presionar, presiono hacia atrás, y sube por rodilla izquierda. Ahora presiono y subo la rodilla derecha. Eso es. Esa rodilla no está. Vamos de equilibrio, el doctor dice hacia los lados. De equilibrio, y para mantener el equilibrio, se quede mejor. Trené a toren, con tensión en el atome para hacer esta ejercicio 1. Bien. Primero, vamos a estar en el estilo del saco de rodilla, y lo vamos a adentrar con el elemento rey. ¿Vale? Ata. 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 para nuestro deporte vamos a tener mucha consistencia ahora me trajo que pase con las buenas cuernas desde abajo y en momento de subir voy a patear 1, pateo 1, pateo 2, sube el rato eso es sube el rato ahí me va a tener un objeto 1, ahí va estirilio movilación fuerza, bien perdito, ahora vamos a el tratamiento lateral voy mirando al lado 1, 2, lado 1, 2, lado 1, 2, lado 1, 2, sube el rato ahora el deseaje es que desde el colabal parque parque listos, preparados preparados no go we listos tiempo no go no ni ¡Adiós! ¡Adiós!